Hola mi querido Tauro, estamos en Horóscopos con Claudia Contreras Para ti, que te dice el universo, sentimientos encontrados Estás como que quieres arrancar, preocupadísimo porque ya estás a punto de lograr Ya te dicen el llamerito, que pacho, torito, adelante Rompe esas barreras mentales y físicas y logra ese éxito que tanto necesitas Es que ese proyecto se puede dar, pero con tu mente Acuérdate que tú puedes triunfar o te puedes aniquilar Tauro Elige lo que quieres ver Canal Puebla